¿Qué tal amigos? Ya pasó. Pasó la segunda quedada de un grupete de amigos que comenzamos... Algunos comenzaron a grabar podcast aprovechando esa estupenda aplicación que es Spreaker, que facilita tanto el trabajo de un podcaster y otros que llevamos ya algo más de tiempo y otros que se fueron subando. Esto es lo que tiene internet. Comenzamos con una afición, comenzamos por Twitter, Spreaker, hablando entre nosotros, pasamos a hangouts, a otros métodos de seguir conversando y finalmente pues vamos haciendo más y más amistad y luego al final, pues cuando las cosas van bien, ¿en qué desemboca todo? Pues en lo que desemboca es, oye, tenemos que quedar. Claro, a veces es fácil quedar si vives en la misma ciudad, pero ¿y si vives en ciudades diferentes? ¿Y si vives en una isla? Que es el caso de Camionero Geek, de Andrés y de tantos otros. Pues en ese caso hay que organizarse un poquito mejor. Así que bueno, esta quedada, que en realidad ha sido más que una quedada, una reunión de un grupo de amigos. Alguna gente nos ha preguntado, oye, ¿por qué no lo abrís? En otras ocasiones lo hemos abierto y lo que no hemos dado cuenta es una cosa, un esfuerzo tan grande como una quedada a nivel de organización. Ahí está, señor Andrés Ramos. Gran agradecimiento, aplauso a él, bien, bien. Que va a ser poco tiempo, porque la primera quedada fue un día, los compañeros llegaron un sábado por la mañana. Josué de tal llegó el viernes, pero la mayoría llegaron el sábado por la mañana y se fueron el domingo por la tarde. Pues son escasos, escasos dos días, más bien día y medio. En día y medio lo que apetece es charlar juntos, es decir, los que componemos ese grupete de amigos, pues dedicar tiempo a charlar. Ya que, digamos, el propósito no es quedar con los oyentes, el propósito es hablar entre nosotros y aprovechar ese tiempo. Así que, ¿quiénes estuvieron? Pues estuvieron el señor Josué de tal, el señor Domingo Rueda del Cafilito Podcast, el señor Rupert Dax, el señor Agentenov, Camionero Geek, Andrés, el señor Chemi y José Antonio. Los no podcasters, pero gente que pertenece ya al grupo de amigos, son José Antonio, Josué de tal. Josué de tal lo conocéis porque él es el soporte técnico de todos nosotros, ¿no? Cuando yo tuve el Hiayu, el primer Hiayu que compré, y el único, pues algunos problemitas que tenía él me los arregló porque él creó su propia ROM. Que aquí yo ya me pareció espectacular, es decir, alguien que crea su propia ROM. Bueno, a esta persona hay que conocerla, lo conocí en la Euskal, él es de Vitoria, al igual que otros podcasters que hay por ahí, y Agentenov, Agentenov no graba ahora, grababa antes, estamos detrás de él suplicándole, improbándole, graba, 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 graba. Bueno, pero ahí está, pertenece al grupete de amigos, faltó gente que debía estar, que nos hubiera gustado que estaban, pero por distintas circunstancias no estuvieron, y los echamos mucho de menos. Y teníamos ahí al señor Rupert Dax, que es de los que graba habitualmente, Andrés, que él no graba, él es muy oyente de todos nosotros, y bueno, fue el instigador de la primera y de esta segunda quedada. Así que lo pasamos bien, y sobre todo teníamos muchas expectativas para esta quedada, porque iba a ser una quedada un poquito más larga que la primera. Tenéis el vídeo de la primera también, y de esta quedada pues yo he subido dos vídeos, el resumen del sábado y el resumen del domingo, y un periscope. Un periscope, no, un periscope o dos, creo que un periscope, de momento solo un periscope, que también hay que editarlo. La verdad es que es, a ver, no un rollo, pero sí fatigoso y trabajoso, porque somos videobloggers. Es decir, cuando ahí nos juntamos todo el personal, todos empezamos a sacar minicámaras. Yo saqué la Hero 4 y otros sacaron Gcam y otras cámaras similares y estuvimos grabando, y con los móviles y con las grabadoras de audio como estas, que había unas pocas, que esta es la que estoy utilizando, recomendación de Camionero Geek, gran consejo, gran consejo. Y hemos reunido mucho material, material gráfico como para hacer una película. Yo creo que tengo unas cuatro horas de vídeo. Bueno, quizá algo menos, pero tengo bastante, bastante tiempo. Y hay que editarlo, hay que editarlo porque en un grupo de amigos con tantísima confianza conversando, ¿qué ocurre? Pues bueno, que se habla con muchísima libertad. Y si haces un chiste, y todos somos de chistes y de pullas, mencionando a personas, pues no quieres que salgan porque a lo mejor fuera de contexto se entiende como un comentario malicioso y simplemente era una broma sin importancia entre amigos. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en Internet, chicos. Siempre, siempre hay que tener mucho cuidado con todo lo que dices. En Internet especialmente, pues se puede tergiversar. Así que, Vitoria, Mallorca, Huelva, Chile, Madrid... Estas son las ciudades que estaban ahí un poquito representadas. ¿Terminales? Pues ahí había un poco de todo. Tenemos al incombustible Domingo Rueda del Cafelito Podcast, un hombre que venía de trabajar sin dormir y se fue de la quedada a trabajar, pero a él no le afectaba. Tú no lo veías despinado ni lo veías de mal humor. Ahí estaba el tío, con buen humor, con ganas, el primero, le apetecía todo. Venga para arriba, vamos para abajo, sin problema. Con su Huawei P7, creo que es el que tiene, encantado con ese equipo y la verdad es que está muy bien, ¿eh? El camionero lo veía y decía, mira, le decía a Domingo, yo es que voy a pasar de este al P8. O sea, es que voy a seguir con la misma línea móvil. Y claro, es que está fenomenal. Para mí es un gama alta. El señor camionero Geek, pues con su S6 Edge Plus, que para mí fue el protagonista tecnológico de la quedada. Me ha impresionado, pero me ha impresionado mucho ese smartphone. La pantalla es muchísimo mejor que el S6 Plus. Aquí tengo, amigos, mi S6, ya con una funda normal. Luego hablaré de la funda. A los que estáis viendo el vídeo, pues podéis ver la funda. Y la verdad que la pantalla, la pantalla me ha parecido, pues, sinceramente, me ha parecido muy, muy, muy superior. Pero muy superior. A ver, disculpad la interrupción. Os pido disculpas, pero es que ha llamado el mensajero con una cosita de Amazon. Bueno, una de las cosas que me vino de Amazon esta mañana, se ve que van por agencias diferentes. Y claro, llegan a horas diferentes. Fue la funda. Y lo otro que me ha llegado es esto. Es esto. ¿Sabéis qué es esto? Perdonad por el ruido los que estáis en el podcast, pero tenéis el vídeo donde podéis verlo. Bueno, esto es un estuche para USBs. Yo por mi trabajo llevo mucho USBs. Y esto, pues, te permite clasificar y meter tus USBs aquí. ¿Veis? En estos compartimentos. Lo podéis ver. Lo encontré en Amazon. Me ha costado unos 13 euros. Y muy útil para no tener... Llevar ahí un puñado. Yo lo que llevo es una funda de gafas. Y ahí dentro llevo todo metido en los USBs. Y de regalito, pues, nos han dado estas cintas para unir cables. Están curiosos. Muy bien. Bueno, perdonad que me salga del tema, pero cuando llama el mensajero, cuando llama el mensajero, hay que atender al mensajero, porque si no, va a volver a otra hora que le da la gana a él. O, bueno, que le da la gana. Que puede venir, pero que a ti no te va a venir nunca. Nunca te va a venir bien. Pues el S6 Edge Plus me ha parecido un terminal alucinante. Es ultra delgado. El diseño es magnífico. Se ve potente, porque es el super alta gama de Samsung. La cámara es fuera de serie. Me gustaría ver si es mejor o peor que el S6 del iPhone S6. Pero me ha parecido una cámara y una pantalla fuera de serie. Por fin, el señor camionero se animó a hacer un periscope. Y claro, yo estaba viendo la pantalla y estaba alucinado. Hubo un problemilla y es que yo creo que en ese momento la conexión de Joygo no era buena y a él le bajó muchísimo la calidad de conexión. Cosas raras. Había Note 4, Note 4, había iPhones por ahí. Y una de las cosas que se dedicaron a hacer los compañeretes es a... Bueno, oye, que Converso tiene el iPhone 6S Plus. Se dedicaron a comparar el peso. Y una cosa que... Claro, yo no me he fijado demasiado. Pero los que tienen un iPhone 6 Plus, pues lo ponían en una mano y en otra y se notaba que es mucho más pesado el nuevo iPhone. Se notaba mucho más pesado. Mucho cachondeo. Mucho cachondeo con la funda de mi iPhone. Porque esta es la transparente. Pero tenía una funda blanca bastante fea. Y es que cuando la compré, el vendedor no había etiquetado bien el producto. Había puesto la foto de una funda transparente, pero luego en toda la descripción, entre toda la parrafada, decía funda de color blanco. Pero en la foto ponía transparente. Y claro, la funda blanca es bastante fea. Esta es una funda mala, Gel TPU, pero es como la que tenía mi esposa en el Samsung Galaxy S3 y ahora tienen el A5, que es una funda que en los bordes es rugosa. En los bordes es rugosa. Y bueno, la verdad es que es ligerita, es transparente y lo protege todo lo bien que puede protegerlo. Así que, de hecho, hubo dentro de la guasita y de los piques que hubo, uno de los piques que había, es que yo, que tengo unas manos de gelatina, pues grabando, grabando Periscope y demás, en un momento dado, bueno, en dos momentos, se me cayó el teléfono. Fue muy gracioso. Teníais que ver las caras, sobre todo de camionero, que era el que estaba más cerca, ver la cara de camionero mientras se me caía. Y yo, además, estaba haciendo como si estuviera tirando, haciendo juegos malabarismos con naranjas. Así, bla, 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 bla. Y lo cogí al vuelo. Oh, chaval. Yo entiendo la descomposición. O sea, yo estoy siendo testigo de lo que podría ser un desastre y sería el primero, sería el primero en echarme las manos a la cabeza. Fue la quedada de Periscope. Yo siempre he estado muy pendiente del tema del streaming. Y antes usábamos mucho, usaba mucho Bambuser, usaba Ustream, pero ahora, gracias a Periscope, que facilita mucho, mucho las cosas. Periscope es el speaker del vídeo en directo. Pues, bueno, ha sido genial. Ha sido genial porque hemos podido emitir grandes secciones de la quedada. Entonces, gente que estaba en directo, pues nos estaba viendo, nos escribía mensajes, le respondíamos y fue, pues bueno, una forma de acercar la quedada a todos vosotros que os hubiera gustado estar y que por la razón que fuera, pues no era el momento o no podíais o lo que fuera. El Periscope, una cosa que tiene buena es que cuando terminas de hacer el streaming de vídeo te da la opción de guardar vídeo. Entonces yo en dos casos guardé el vídeo y ahora edité uno y lo subí, lo subí anoche. Nos gustó mucho el hotel. El señor Rupert Dax, que es un profesional del sector, un hombre con conocimientos y una habilidad innata y desarrollada con los años, encontró un extraordinario hotel que tenía un nombre que se prestaba a ciertas bromas y hasta el último momento estuvimos haciendo chistes sobre el hotel. No voy a decir el chiste porque fuera de contexto quizá no tenga tanta gracia. El hotel es un hotel moderno, un hotel extraordinariamente barato, pero las instalaciones estaban, mira que yo uso bastantes hoteles, estaban fuera de serie. Y lo que más me gustó es que cuando nos colocamos en la, bueno, la gente que estaba ahí se colocaron en las habitaciones y luego fuimos a la cafetería comedor vestíbulo que tenía unas máquinas de refrescos, de snacks, máquinas de café, todo muy amplio, sillones, sofás. Preguntamos por la conexión. A ver, yo tenía, a mí me quedaban 4 gigas de datos y esto estoy hablando del sábado que era día 31. A camionero también le quedaban un montón de gigas de datos, pero bueno, somos geeks. Lo primero que preguntamos es por el Wi-Fi. Y no, en el Wi-Fi solo había que aceptar las condiciones y términos de uso. Digo, bueno, a mí no he tenido muy buenas experiencias con las pasarelas de pago. Cuando me conecto y lo primero que hago es un test de velocidad, lo que veo me deja descolocado. Lo que veo es una tasa de transferencia altísima, altísima y rapidísima. Aquí la tenéis. ¿Se ve bien? 23 de bajada, casi 10 de subida. Alucinante, ¿verdad? Bueno, con esas velocidades pudimos hacer un streaming. Se veía de maravilla, porque se veía de maravilla, se oía de maravilla a pesar del ruido. Y fue genial, fue genial. Lo disfrutamos mucho. Estuvimos ahí súper a gusto, súper a gusto, filosofando y charlando mucho. Y la pregunta del millón es, ¿de qué se habla en una quedada? ¿De qué se habla en una quedada? Pues de todo. Yo he hecho una lista aquí en mi... Este es uno de los cuadernos, para los que estéis viendo el vídeo. Es uno de los cuadernos que he buscado toda mi vida. Estos cuadernos de notas de papel amarillo rayado. Compré un paquete enorme en Amazon hace año y medio o dos años. Y he hecho una nota, he hecho una lista de las cosas, algunas de las cosas de las que estuvimos hablando. Algunas de las cosas que estuvimos hablando fue, por ejemplo, de otros podcasters. Es decir, tú juntas en una habitación o en un hotel a un montón de podcasters y ¿de qué van a hablar? De otros podcasts y de otros podcasters. Y las anécdotas están a la orden del día. Los chistes, los piques, las pullas. Muy divertido. Bueno, hablamos de fricadas, nuestras fricadas, nuestras fricadas. Se echó mucho de menos a Miguel Ángel Cabrera, que es dentro de los geeks, es el rey, es el amo. Es el hombre que tiene un Apple TV y un Chromecast en su coche instalado junto con un router Wi-Fi con 100 gigas de datos. Bueno, esto es para verlo. A ver si en la próxima tenemos la oportunidad de verlo. Estuvimos hablando de Rupert y sus planes. Rupert es un hombre que maquina, o sea, su cabeza está siempre pensando, elucubrando y tiene sus propios planes. Estuvo hablándonos de sus planes. Bueno, muy bien, lo pasamos muy bien. Hablamos de mi funda, mi funda hortera, no esta, sino la blanca, que dio lugar a mucho. La verdad es que la funda es particularmente fea, pero como me gustan mucho las fundas de GELTPU, pues dije, ah, ya la llevo encima sin problema. Y sufrí los comentarios hirientes de mis compañeros de podcasting. Por supuesto, hablamos de tecnología móvil, que es una conversación. Somos podcaster y somos podcaster de tecnología. Y dentro del podcast de tecnología estamos en la subsección de telefonía móvil principalmente y de tecnologías móviles. Pues, por ejemplo, salió el tema de la tecnología. Y una de las cosas que se habló mucho fue del tema de las cámaras, porque ahí todos llevábamos la cámara. No voy a enseñaros, yo estoy grabando con la Sony Alpha 5000, que es la que me recomendó Tolo en su momento. Tolo venía con su Alpha 5000 y con su Sony Action Cam, que, bueno, siempre se ha visto fenomenal. Otros llevaban otras cámaras. Y el señor Duegutlu, que no sé si lo he mencionado antes, pero si se me olvidó, pido disculpas y lo menciono ahora. El señor Duegutlu llevaba su tablet Dual Boot Chewy. Una tablet de manufactura asiática, como todo, que llevaba arranque doble Android y Windows. Una tablet súper elegante, súper premium, que creo que, está escuchando su podcast ahora, creo que le costó 135 euros. La lleva con su teclado. Él es un tipo elegantón, ¿no? Entonces lleva su tecladito, su fundita, todo ahí bien preparado. Y la verdad es que nos gustó muchísimo. Ahí en el vídeo, en el vídeo del sábado podéis verla. Hablamos de temas personales. Evidentemente, el tema personal, pues, siempre sale, ¿no? Ya nosotros en los podcasts, sobre todo desde los últimos eventos, intentamos no hablar de cosas personales. Pero entre nosotros sí, entre nosotros no hay dónde trabajas, dónde vives, pues sí se comenta. Aquí no lo comentamos. Y hablamos de planes para la próxima quedada. Evidentemente, está la segunda quedada en marcha y ya estamos pensando en la siguiente. Estamos pensando en la siguiente. Nos gustaría, por soñar, nos gustaría hacer quizás la quedada en otra ciudad. Quizás podría ser en Mallorca. Quizás devolverle la visita a Camenero y a Andrés, pues sería muy guay. Sería estupendo. Quizás hacerla en Málaga, en Almería. Bueno, Málaga está mejor comunicado y así ir con el sector sur de podcasters no alineados. Quizás ampliar el aforo. Quizás abrir la quedada para que sea una quedada, no de unos cuantos amigos, a una quedada mayor. Y, bueno, varias cosas. Y piques, piques. Los piques siempre están presentes. Piques sobre mi podcast sobre las hemorroides, que trajo bastante conversación. Y entonces ya cada vez que salía el tema, como tu pasca de las hemorroides, bueno, se acepta. Acepto la broma. Invitamos a Ruper a hacer un bostezo en directo. Dijo que no le salía. Así que Camenero y yo nos pusimos a bostezar. Y rápidamente le provocamos el bostezo. Pero creo que no lo pude grabar. Así que muy, muy bien. Muy, muy bien. Echamos de menos a otros compañeros. Señor Cejudín, un saludo. Señor Mac Francis, un saludo. Señor Abel, otro saludo. Miguel Ángel Cabrera, otro gran saludo. ¿Quién más? Yo qué sé. Mucha gente. Se me queda muchísima gente en el tintero que podíamos estar ahí. Pero bueno, la verdad es que nos ha quedado tan buen sabor de boca de estas dos últimas quedadas. Lo bien que hemos pasado. Tener a domingo ha sido la novedad. Señor Gavira también. Por favor, ¿cómo se me ha podido olvidar? No pudo estar, pero tuvo muchísimas ganas de estar y hasta el último momento, pero no pudo ser. Entonces, pues bueno, esperemos que la tercera sea más numerosa, que la tercera pues quizá cambiemos la ciudad. Lo hemos pasado muy bien. Se pueden hacer amistad por internet. Esta es una de las cosas que recuerdo un artículo de Danz, de Enrique Danz, que hablaba sobre hacer amigos por internet. Y él comentaba cómo a veces uno ha llegado a tener muy buenas conversaciones con gente vía correo electrónico, vía chat, pero luego en persona no ha habido química, no se ha llegado. Y comparto esa reflexión. Y en este caso, con este grupo de podcasters, que a veces sentíamos la tentación de ponerle nombre. Creamos un grupo de Telegram para hablar de todos los preparativos. Y hablábamos de las Tolopod, por aquello de ser los podcasters no alineados. Yo a la primera le llamé las Chumi Fans. Chumi Fans porque el perro de Tolo es Chumi. Y todos es el perro podcaster, el perro de podcaster más famoso. Entonces, hemos llegado a tener ahí grados de amistad. Pero luego yo hay gente que aquí en Madrid, pues, lo suelo ver con bastante frecuencia. A Rupert lo veo con bastante frecuencia. Y sé que el otro día alguien se quejaba en los comentarios de iVoox de que citaba. No, porque el amigo converso, porque el amigo converso... Yo también lo cito a él, pero es que hablamos mucho. El año pasado, recuerdo que estaba comiendo con Rupert y ya nos despedíamos, pero no nos despedíamos. ¿Por qué? Porque aunque en unas horas iba a estar en Chile, la conversación no se iba a interrumpir. No es como antiguamente, que te despedías de una persona y no volvías a hablar con esa persona en muchísimo tiempo. Ahora no. Ahora nos despedimos de Camionero Geek y de Andrés. Y a las pocas horas seguíamos hablando por Telegram y compartiendo fotos. O sea que son cosas que nos da la tecnología. Vamos a ver si la tecnología nos sigue respondiendo y si la red sigue siendo un espacio neutral. Dentro de poco, en un próximo podcast, voy a hablar de la neutralidad en la red, de las decisiones que ha tomado el Parlamento Europeo y de cómo nos afectan. Os prometo que va a ser muy interesante. Así que aquellos que estéis siguiendo este podcast o estéis viendo el vídeo, vosotros, vosotros que estáis ahí, gracias por acompañarnos. Aquellos que estuvisteis en Periscope, gracias por acompañarnos en los vídeos en directo y en los vídeos en YouTube. Estad atentos a los canales de Chemi, al canal de Tolo, que también va a compartir todo el material que ha grabado. Y no sé si el señor Domingo Rueda también nos compartirá algo, pero seguro que habrá menciones en sus correspondientes podcasts. Por cierto, con el señor Domingo Rueda tengo pendiente grabar sobre conspiraciones. Y con el señor Rupert Dax, pues tengo pendiente grabar de libros y de cualquier tema que surja, que siempre hay buenos temas de conversación. Eso es todo, amigos. That's all, folks. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto. Yo soy Converso.